¿Qué es el sistema electrónico? El control remoto y se supone que se cerró el auto pero no quedó cerrado, a continuación ingresa una persona normalmente, sustrae todas las pertenencias o el auto y se va sin ningún problema. Entonces la recomendación es accionar el control remoto del vehículo, el cierre, pero de todas maneras accionar manualmente la manija del auto para ver si quedó cerrada. Es probable que no esté cerrada, entonces se va a abrir, bueno, quiere decir que en las inmediaciones hay alguna persona con este sistema que está accionando, que pasa desapercibido porque está sentado entre un auto, está sentado en un bar, lo que sea, no se detecta fácilmente. Así que la recomendación es concretamente, a pesar de que accione el control remoto y haga señas a las luces, pulsen la manija del auto, la apertura de la puerta a ver si está efectivamente cerrado. La municipalidad hace dos años hizo una presentación judicial y ahora volvimos a reiterar respecto al uso de estos mecanismos que son legales, se venden en internet, o sea, no hay impedimento. Lo que pasa es que el uso indebido de esos elementos hace que se cometa un delito, pero bueno, hay que estar muy atentos, muy activos con este tema, prestar atención, es molesto, pero bueno, hay que prestar atención a que quede bien cerrado el vehículo. Gracias por ver el video.